El último trabajo, ¿dónde lo envió? El DIRMI. Bueno, los saludo nuevamente chicos, espero que estén muy bien, que estén cuidándose y que estén realizando todas las tareas dentro de los tiempos que cada uno va teniendo. El día de hoy nosotros vamos a hacer un repaso porque surgieron muchas dudas que espero que las vayamos resolviendo durante esta clase. Esta clase dura aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Anteriormente, como les estaba diciendo, ustedes realizaron distintas actividades, entre ellas, por ejemplo, está la actividad del muralismo, que fue una guía. Luego de eso vimos la actividad del graffiti y finalizando con una bitácora que es la que tenemos que hacer, ese es el trabajo que tenemos que hacer que está pendiente. Y en el que surgieron muchas dudas porque yo me equivoqué en la fecha de entrega y les puse el 19, siendo que la entrega final de ese trabajo es el 26. Ya en este trabajo, ¿qué es una bitácora? Bueno, ahí yo les puse algunos videos. Y una bitácora es un registro de todos los procesos que yo voy teniendo y todos los pasos, todas las cosas que influyeron en mí para desarrollar un trabajo. Y hay distintos tipos de bitácoras, como bitácoras de viaje, que fue como nacieron, ¿cierto? Están las bitácoras de deporte, de llevar una práctica de educación física o algo así. Y también las bitácoras artísticas, las bitácoras de diseño, en la que todos los procesos, todos los pasos que nosotros vamos haciendo, se tienen que ir registrando en este cuaderno, ¿ya? O en este caso nosotros estamos haciendo una bitácora digital, en la que vamos a volver a ver el PowerPoint para todos aquellos que se conectaron ahora y que les es más fácil entender así de esta forma en vivo, en vivo virtualmente. Podemos ir resolviendo distintas dudas. Y también quería pedirle el permiso a Melisa Campos y Valesca Rosas, otra vez, perdón. Rosas, si puedo mostrar sus trabajos en forma de ejemplo para que los demás puedan ver más o menos cómo se va avanzando. Bueno, ¿hay problema en que yo muestre sus trabajos como ejemplos, niñas? O está bien, se puede revisar, obviamente que yo entiendo, pero si no hay nada, hay una pregunta de su compañera Yael que dice ¿dónde se tiene que enviar? Bueno, puedes usar las dos formas. Yo recomiendo que lo suban en Lirme y también me lo envían en el correo porque yo tengo carpetas con todo su nombre y todas sus entregas. Voy organizando ahí bien todo lo que ustedes van haciendo, ¿ya? Así que sería bueno que lo envían de las dos posibilidades. Recordar que en Lirme cuando ustedes envían algo y si es que se equivocaron, pueden bajar eso y volver a subir otra cosa. Así que ahí tienen que estar atentos. Yo voy a intentar compartir mi pantalla. Vamos a ver si resulta. Y voy a tratar de poner el PowerPoint. ¿Ustedes ven, cierto? ¿Ven mi pantalla? O sea, ¿ven? Todavía no he comparto nada, pero sí, ya. Entonces vamos a ir a mi escritorio. Todas las cosas que tenía abiertas. Y vamos a ver este trabajo que es el último que estamos haciendo. Yo les mandé un PowerPoint en que pueden ver como ejemplo. ¿Ustedes ven bien aquí? La idea es que no se vea poder sacar esto acá. Ya. ¿Ven ahí el PowerPoint? Sin ningún problema. Bueno, es lo que ustedes ya conocieron otras veces. Ahora ven todo lo que yo hago. Eso sí. ¿Por qué desapareció? Les pido disculpas y les expliqué a Luz antes que he tenido hartos problemas técnicos por desconocer un poco la tecnología. Entonces, chiquillos, nosotros estuvimos viendo este trabajo, ¿cierto? En que yo les expliqué cómo hacer una bitácora de trabajo. En este caso es una bitácora de trabajo artístico, ¿cierto? Una bitácora creativa. Y en el caso de esta bitácora, es una bitácora digital. Yo les mandé este PowerPoint y, bueno, ¿qué recomendaciones les puedo dar? Les recomiendo que el diseño que utilicen en su PowerPoint sea un diseño claro. Ya no un diseño. Si van a usar diapositivas en las que el diseño tenga mucho, muchas cosas, muchos detalles, en las partes en que ustedes incluyan sus trabajos, sus obras, las fotografías de sus procesos, esas diapositivas que sean de fondo, de colores muy pasteles, muy claros, sin mucho detalle para que así el protagonista de la diapositiva sea su trabajo y la fotografía de este. Y no lo que está alrededor, porque uno se distrae visualmente y no va a destacar tanto la obra en sí, ¿ya? Como ustedes saben, este trabajo se entrega hasta el viernes. Quienes no se han puesto al día, bueno, ojalá tratar de ir poniéndose al día. Lo más importante es que su trabajo entregue un mensaje también, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace una bitácora de trabajo? ¿Y qué es una bitácora? Es un registro de ideas, experimentaciones y una elaboración de respuestas frente a diferentes desafíos. En este caso, nuestro desafío es ser capaz de desarrollar una obra entregando algún mensaje. ¿Ya? Voy a ver si se las puedo. Yo creo que está en general claro, ¿cierto? Lo podemos agregar, agrandar un más. ¿Ya? Y, bueno, ¿qué podemos poner en esta bitácora? ¿Y cómo podemos hacer este registro de ideas? Podemos agregar imágenes, explicaciones, textos u otros para entregar una idea clara de mis procesos. Para esto se puede utilizar una croquera, un cuaderno, un archivador, y la idea es que a través de esto, o un medio digital como el que estamos utilizando ahora, nuestro profesor, o sea, yo, pueda observar el registro y orientarme en el desarrollo de sus habilidades, e ir verificando cómo van incorporando los conocimientos y los conceptos en sus procesos de expresión, de creación y reflexión. Ya, así yo puedo ir retoalimentando un poco todo oportunamente, o diciendo, ¿sabes qué? Te recomiendo. Algunos ya los he hecho en las primeras actividades cuando me hacían preguntas respecto a la bitácora. Les iba diciendo, por ejemplo, qué cosas les propongo hacer, porque la idea es generar una investigación y no solo escribir tres líneas sobre algo que quiero hacer esto porque es lindo. No, la idea es entregar un mensaje que vaya un poquito más allá. Y bueno, aquí yo les entregué, esta es la diapositiva del error, porque ahí dice que el trabajo final se entrega el 19 de junio, y se entrega en realidad el 26, y las indicaciones generales es desarrollar una bitácora de trabajo en la que identifiques mínimo tres etapas, ¿cierto? Que es la etapa inicial, la etapa de desarrollo y la etapa final. Algunos de ustedes, hasta ahí, hasta lo que hay que hacer en general, ¿tienen alguna pregunta, duda, consulta? ¿O ya quedó un poquito más claro lo que es, lo que hay que hacer? Porque habían, ya ahí surgió una duda. No, tía, dice Elías. ¿Ustedes ven todo lo que yo hago? ¿Todo o qué? Ya. ¿Ustedes ven todo lo que yo hago? Así que no me voy a salir de la diapositiva. Y bueno, las indicaciones generales, ¿cierto? Es eso, es ir registrando a través de... Oh, hay alguien que se quiere conectar, un momento. La idea entonces es ir generando un registro de mi trabajo, a través de fotografía, a través de video, tenemos unas bitácoras bien interesantes que vamos a compartir cuando yo finalice esta idea general. Bueno, aquí yo les di un... En esta misma diapositiva que se llamaba ¿Cómo hacer una mitácorra de trabajo? Yo les agregué audios, no sé si pudieron escuchar los audios, hay varias diapositivas con audios, y les entregué una especie de bosquejo, o una ayuda, una diapositiva de guía, en que pueden utilizar esta misma, cambiándole el diseño, y eliminando todo lo que yo agregué, para qué poner lo que yo puse, ¿cierto? Esto solamente es su diapositiva, en que pueden poner el nombre del proyecto, que le llamamos un proyecto de trabajo creativo, o un proyecto con una entrega de un mensaje. Agrega su nombre y su curso. Como yo les digo, cuando ustedes ya vayan finalizando algunas etapas, lo envían por Lirme, lo suben ahí, y también les solicito enviármelo a mi correo, para yo ir registrando en cada carpeta que tengo de ustedes, su entrega y sus proyectos. Entonces, la primera iría en nombre del proyecto, después yo entrego un mensaje o crítica, ojalá extensa, de mínimo cinco líneas, en que se note que yo investigué algo que a mí me interesaba, y algo que yo quería decir a través de el trabajo creativo y el trabajo con las artes visuales y plásticas. Yo les di la posibilidad de ustedes elegir los materiales a los cuales tienen acceso, si quieren trabajar solamente con lápices blanco y negro, también puede ser, lápices de colores, acuarelas, tintas, ir integrando algunas de las cosas que aprendimos el año pasado. ¿Me dan un momento que hay otra persona que se quiere conectar? ¿Ya? Entonces eso, bueno, la mensaje o crítica es súper importante esta parte para dar cuenta que ustedes en realidad están interesados en dar una idea sobre lo que quieren investigar y sobre lo que quieren crear. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a eso? O está claro, porque antes me dijeron que estaba todo ok, que todos tienen claro lo que hay que hacer, que es un registro de su trabajo. O sea, yo voy trabajando y me apoyo, ojalá con alguien externo, que me pueda a mí sacar fotos o grabarme, puedo también ver cómo solucionar y poner un teléfono para poder registrar mi proceso y los pasos que voy haciendo. También tengo que decir, ¿cierto? Como yo les doy la libertad de poder elegir solo materiales que sean solamente blanco y negro, ¿cierto? Como yo les digo, trabajo de sombra, acuarelas, pintura, etcétera. Lo importante es que son solo dos dimensiones. Hasta ahora estamos trabajando en eso. Me dan claridad, ¿cierto? Me entregan ustedes, me dicen qué material están usando y luego quiero que identifiquen estas tres etapas. Ustedes les pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, no sé, la etapa de, yo le pongo etapa inicial, pero si ustedes le pueden llamar etapa de bocetos, etapa de búsqueda, etcétera. Y tenemos la etapa del desarrollo, cuando ustedes ya tienen claro todo, que lo pueden ir armando, que esa es la etapa que deberían estar ustedes, si es así, los felicito, si no, a ponerse al día, a tratar de hacer lo que se debe en los tiempos que cada uno puede. Y la etapa final, que ya sería este viernes, ojalá y siempre se acepta que ustedes envíen su trabajo trazado, en eso no tengo problema para nada. Y la etapa inicial, ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo pueden ir haciendo? Ponen una fotografía y ponen una descripción de qué es lo que están haciendo en esta etapa para poder entender a grandes rasgos en qué estaban, ¿ya? O sea, por ejemplo, en la etapa inicial, yo hice una búsqueda de muchas fotografías y ponen las fotografías. Yo hice, en la primera etapa, salí a mi patio y hice un registro de distintas cosas que me iba sintiendo o cosas que me iban llamando la atención para poder crear esto. Tenemos que saber que podemos mezclar cosas que son abstractas y cosas que son figurativas. ¿Y a qué quiere decir esto? Cuando hablamos de arte abstracto, es un arte que yo no puedo reconocer fácilmente, sino que solo me puedo referir al arte abstracto hablando de sus formas, sus colores y sus líneas, ¿cierto? Sus elementos visuales que lo componen. Eso lo vimos al menos en segundo medio del año pasado. Y si yo hablo de algo figurativo, es algo que yo reconozco, es la copia de algo que existe en mi entorno real. Entonces yo puedo ir mezclando esto, puedo ir mezclando sentimiento con crítica, puedo ir mezclando todo esto con alguna técnica que a mí me gustaría investigar, porque a lo mejor a ustedes el mensaje que tienen es uno, pero lo que más les interesa es investigar algún material, investigar alguna técnica. Ya eso también es vale. Y bueno, les recuerdo entonces que en esta bitácora, que es un registro de todas sus etapas y sus procesos, pueden incluir fotografía, video, texto, y cualquier elemento que les inspiró a realizar su trabajo como canciones, algún libro, alguna foto que viste, algo que te pasó y que quieres incluirlo, es todo aceptado. Ya siempre que se note que hay un trabajo riguroso detrás. Y bueno, ahora yo les voy a compartir el trabajo de sus compañeras, que ellas me dieron la autorización para que los demás se vayan haciendo una idea de lo que se puede hacer. Ya siempre con esa finalidad, no es la finalidad de criticar ni ir decir que solo hay una forma. Ya podemos encontrar varias formas de solucionar algo, ¿cierto? Cada uno tiene sus propios procesos creativos y todo, entonces la idea de esto es siempre siempre compartir para que los demás puedan tomar el ejemplo como una guía, no es la finalidad otra, ¿cierto? Solamente mostrar cómo podemos ir avanzando y en el caso hay compañeras que sí han ido avanzando y que han ido creando sus bitácoras. Por ejemplo, esta bitácora, yo lo entrego a esto para que los demás tengan una idea de qué poder hacer porque hay veces que estamos más o menos como perdidos y no sabemos cómo comenzar que es la parte más difícil, comenzar un trabajo. Y su compañera Melissa Campos está haciendo esta investigación y este trabajo creativo que le puso la rebelión de las cuerpas y ella investigó, ¿cierto? Y bueno, su mensaje y su crítica es visibilizar la diversidad de los cuerpos que tenemos las mujeres y bueno, ella lo explica muy bien. No sé si Melissa tú querés contar algo como a grandes rasgos sobre tu trabajo, lo que has estado investigando o prefieres que lo vaya contando yo. Bueno, entonces yo les cuento y podemos leer aquí que lo voy a mostrar rápido a Melisa entonces no, yo creo que es un buen trabajo chicos al igual que muchos de los que ustedes están haciendo yo muestro este porque en virtud del tiempo alcanzamos a mostrar aproximadamente dos que son los que han ido avanzando más, ya, solo eso. Y bueno, ella entonces lo que quiere decir es que de cierta forma la sociedad y los medios de comunicación oprimen nuestra diversidad, ¿cierto? de que todos los cuerpos somos distintos y que por ende también cada uno tiene su belleza y también su forma física puede mostrar bienestar, salud, no necesariamente siendo un cuerpo de una modelo raquítica sino que como llamando o acudiendo a la diversidad y las formas que tenemos como mujeres en este caso. Por eso se llama cuerpas, me imagino yo. Entonces, bueno, ella aquí que me entrega me dijo que fue mirando, ¿cierto? No sé si ustedes se han dado cuenta que los medios de comunicación en general siempre muestran un tipo de mujer, un tipo de belleza, eso también se ve cuando hablan en los comerciales de las arrugas y los comerciales son para mujeres y las personas que aparecen ahí son mujeres que no quieren tener arrugas, es lo mismo entonces en esto como en los medios de comunicación nos entregan se dirigen a cierto público entonces aquí ella me mostró todo lo que la inspiró aquí me cuenta un libro que también leyó y que habla sobre esto que hay muchas mujeres que no están contentas con su apariencia física me entrego acá sus materiales que va a usar ¿cierto? Todo esto para que los demás vayan teniendo una idea de qué se puede hacer en su etapa inicial para poder hacer el boceto ella investigó distintos Instagram por ejemplo también distintas fotografías de una especie de una especie de Instagram que entregaban y muchas fuentes de comunicación como libros o páginas del internet que muestran una crítica frente a las cosas que van sucediendo voy a ver que hay aquí mensajes no hay ninguna pregunta entonces ahí ahí está y así me fue contando todos los procesos y las cosas que fueron inspirándola ella hizo una búsqueda acá agregó un video que yo pude entender un poco más estas acciones activistas de mujeres que están a lo largo de todo el mundo diciendo que sus cuerpos y nuestra diversidad corporal es belleza o es tenemos derecho a tener un cuerpo como nosotros nos sintamos bien o como nosotros nos sintamos saludables frente a algo no tenemos por qué seguir un cuerpo establecido y bueno ella en esta etapa cierto me entregó todas muchas fuentes de inspiración cierto tenemos libros tenemos videos tenemos imágenes está bastante completo y aquí bueno el proceso de sus bocetos vamos a pasarlo rápido para que ella no se no te avergüence pero yo creo que debe estar orgullosa de tu trabajo y en esta etapa más o menos que es la etapa de desarrollo que está en la etapa inicial todavía si se fijan es un diseño de powerpoint muy clarito para que tome protagonismo los elementos que vamos dibujando ella se atrevió con algo que es complejo que es el dibujo del cuerpo humano y bueno uno de los slogans que incluyó es que todos los cuerpos son buenos cuerpos pero está en inglés ya ahora vamos a finalizando con eso felicito a todos los que han ido avanzando de acuerdo al tiempo que tenemos establecido para ir trabajando les agradezco mucho su autonomía y también su ganas de trabajar en algo que es las artes visuales aquí también tengo el trabajo de Valesca Rosa no me voy a equivocar nada para que podamos compartir también su búsqueda y también su investigación que es distinta a la de su compañera Melisa vamos a ver si puede cargar quizá está un poco pesadita algo ahora alguna pregunta algo que agregar o alguna duda respecto al trabajo algún aporte que decir a su compañera ya ya hay varios de ustedes que han ido avanzando y han ido teniendo un trabajo bien completo está muy bueno el trabajo ¿cierto? felicitaciones a ambas y también a todos aquellos después podemos ir compartiendo más trabajos en otras clases no hay problema en eso entonces aquí está el compañero el trabajo de Valesca Rosas que ella bueno se sí creo que está completo sí este es el completo ella hace un trabajo un proyecto que le llamó la mascarilla por sobre la discapacidad el mensaje que ella quiere entregar es que esta obra demuestra que las personas no somos empáticas o no son empáticas con los discapacitados de sordera en esta situación de pandemia y demuestran lo que son verdaderamente sí porque bueno hay muchos problemas con también esta mascarilla ¿cierto? porque tenemos personas que tienen capacidades diferentes por ejemplo y ellos pueden entender nuestras formas de comunicarnos a través de la lectura de nuestros labios entonces si estamos con una mascarilla es difícil y habían surgido ahí algunas propuestas de mascarillas pero que no funcionaban muy bien al parecer que tenían una cosa transparente aquí y bueno aquí están sus materiales ¿se dan cuenta? bueno ella agregó este diseño de rosas y su proceso de diseño a quien me explica cómo se le ocurrió este tema ya cómo nace la idea también fuentes de qué fue qué fue buscando qué imágenes fue viendo qué influyó en el trabajo entonces ustedes tienen que tomar ya hemos visto dos ejemplos cada uno tiene su forma si podemos observar cada uno tiene su propia idea su forma elige un diseño distinto sus etapas son diferentes es cierto pero podemos lograr un trabajo completo agregando todo aquello que nos sirve de inspiración a nosotros para desarrollar un trabajo visual ya aquí me enseña a mí me explica porque como yo no estoy con ustedes ustedes me explican a través de esto lo que van haciendo la búsqueda que hacen la información que van recopilando parece que alguien se quiere conectar ahí está y algún no alguna pregunta no al finalizar me dicen porque veo que está conectada la Dani ahora está conectada ahora tenemos más presente así que me dicen quienes se conectaron si es que pueden poner presente en el chat Dani era Fernanda Acevedo y otra persona me parece que se conectó porque antes tenía 17 ya por si pueden poner presente chicas como para recordarlo sería bueno entonces aquí cierto la Valesca me enseña a mí me cuenta su primera etapa los bocetos ya aquí sí bueno con mucho respeto y le te pido Valesca que si esta diapositiva la pudiésemos modificar un poquito más clarita quizás dejar las rosas pero un poquito más clarita sería mejor para que destaque tu trabajo y destaque en la fotografía ya hacerlo como o agrandamos las fotos o poner un poquito más suavecito el fondo ya para que así destaque tu fotografía de tus procesos por sobre el diseño de la diapositiva que es muy interesante es muy llamativo entonces como tiene rojo además se nos va se nos va produce una mezcla visual entre el fondo y las fotos y aquí bueno la segunda etapa va entregando imágenes bocetos y bueno la etapa final en que ya ya tiene su trabajo y entrega cierto todo todo lo que ha hecho ¿ya chicos? bueno entonces espero primero que todo felicitar a todos aquellos que están en su trabajo están avanzando están cumpliendo con todos los procesos que se puede en el tiempo que cada uno cierto puede ir generando porque tienen que ser autónomos en la capacidad de ustedes de organizar sus propios tiempos y le agradezco a todos aquellos que han sido capaces de hacer eso no es fácil créanme que yo les entiendo si es que se atrasan y todo yo puedo entender que eso pase y los invito a todos aquellos que todavía no saben qué hacer a utilizar estas cosas todas estas cosas tienen que los pueden sacar un poco de la cotidianidad o de lo aburrido que es estar encerrado y me imagino ustedes en su edad que están jóvenes tienen muchas cosas y ganas de hacer cierto de salir etcétera pero tenemos que podemos aprovechar estas instancias de dibujar para salir un poquito de la rutina y salir y nuestra mente va a distraerse y como ustedes saben me imagino yo o quizás no lo saben el arte tiene capacidades que pueden ser terapéuticas ya así que hay que aprovecharse de eso para poder sentir otras cosas y hacer otras búsquedas aprovechando estas instancias que estamos aquí encerrados yo voy a dejar de compartir mi pantalla y bueno hubiese sido bueno haberles visto las caras pero no hay problema que no quieran aparecer aquí hay algunas preguntas pero fue una parte la mandé por Lirmi y otra su correo bueno en algún momento subes no hay problema les decía a los chicos acá que pueden subirlas por los dos lugares ya yo les recomiendo hacerlo así ya mandar por el correo y también por Lirmi y entonces quienes eran las que bueno finalizo entonces la grabación felicitando a todos ustedes chiquillos primero que todo por tener las ganas de conectarse de estar aquí presentes tratando de cumplir y tratando de estudiar dentro de las posibilidades que tenemos y ahora voy a asegurarme que ustedes estén hay alguna pregunta o duda que tengan respecto a lo que hemos visto o se entiende queda claro lo que hay que hacer si se entiende profe ya para todos aquellos que todavía no comienzan les dimos harto para que se puedan inspirar o tener ganas por ahí de hacer lo que se debe en esta tarea luego vamos a tener una actividad un poquito más cortita en que yo quiero saber qué es lo que ustedes opinan qué es lo que les gustaría aprender eso en una actividad más o menos entre entre esta unidad y la que viene ya ustedes son el electivo y así que tienen que tener ganas de hacer ustedes eligieron estar aquí finalizo la grabación con eso felicitando a todos aquellos que han ido trabajando y a ustedes también por tener las ganas y la responsabilidad de estar conectados ya gracias Gracias.